Con las cifras más bajas de muertes y contagios en cuatro meses, Colombia empieza a dejar atrás el tercer pico de la pandemia de COVID-19, mientras la inmunización avanza y abarca ya al 25% de la población del país, aunque persiste la preocupación por la variante Delta y el rechazo de los antivacunas. El Ministerio de Salud informó el lunes de 6.636 nuevos contagios por coronavirus, el dato más bajo desde el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 5.986, así como de 218 fallecimientos por la enfermedad, el menor número de defunciones desde el 5 de abril, cuando registró 199. Las cifras de la última semana ratifican que Colombia está superando el periodo más crítico de la pandemia, que desde abril colapsó los servicios hospitalarios y en el que las autoridades sanitarias llegaron a confirmar hasta 33.594 infecciones y un récord de 754 muertos en una jornada. Adicionalmente, las autoridades enfrentan el reto de superar el rechazo a las vacunas de parte de la población que duda de su efectividad, temor basado en noticias falsas, sobre los efectos secundarios de los sueros o por teorías religiosas atizadas por algunas iglesias. Sin embargo, han sido los jóvenes que entraron de últimos al Plan Nacional de Vacunación los que están acudiendo masivamente a los puntos de inmunización. El Ministerio de Salud habilitó el pasado viernes la vacunación para personas de entre 25 y 30 años y en la primera jornada se duplicó la cifra de inmunización con un récord de 550.832 dosis aplicadas. Pese a la disminución de las cifras, a las autoridades les preocupa que la variante Delta aumenta la transmisibilidad y virulencia, empeora el comportamiento epidemiológico del virus, disminuye la eficiencia en las medidas de control y potencialmente puede evadir la respuesta de las vacunas. El Ministerio de Salud alertó además que mientras con el virus inicial se contagiaban entre una y dos personas por cada caso positivo, con la variante Delta de la transmisión es hasta de 10 personas y la gravedad de los síntomas es más rápida.